El Grupo Bolsa Mexicana de Valores celebró el quinto aniversario del listado de Fibra Offside en compañía de inversionistas, consejeros, proveedores, clientes y autoridades. Fibra Offside es un vehículo inmobiliario dedicado al desarrollo, arrendamiento y también administración de bienes inmuebles industriales. Esta fibra busca empoderar a las pequeñas y medianas empresas a través de soluciones inmobiliarias.